Vámonos a los 5 hábitos que van a salvar tu computadora de que esta se dañe, se haga obsoleta, se haga lenta y le vaya muy mal en un futuro Y vámonos inmediatamente con el número 1 que es monitorizar una vez al mes nuestro PC ¿Cómo que es esto de monitorizar? Fijarnos que temperaturas está teniendo, que rendimiento está teniendo en este momento Ver todo acerca de ella, lo podemos hacer de dos maneras La primera es descargando hardware monitor Este software totalmente gratuito, esto no tienen que pagar a nada Y de hecho todo lo que les voy a platicar el día de hoy no tienen que pagar absolutamente nada Nos va a dejar poder observar el rendimiento de cada uno de los componentes en cuestión de sus temperaturas, voltajes y todo este tipo de cosas Pero esto no podemos monitorizarlo en tiempo real mientras nosotros estamos jugando Así que les voy a recomendar, mejor que bajemos MC Afterburner en conjunto con Riva Tuner Esto se baja solo, simplemente van a teclear MC Afterburner en Google Van a ir a la página de MSI y le van a dar descargar Cuando se descarga, se descargan los dos juntos, ustedes no se preocupen Lo vamos a instalar muy rápidamente en nuestra computadora Y después nos vamos a ir a la pestaña que dice monitorización dentro de la configuración de el programa de MC Afterburner Porque el Riva Tuner ahorita le movemos Una vez que estamos en monitorización vamos a buscar que queremos monitorizar Y que les recomiendo que ustedes cuiden regularmente y vean en tiempo real Pues simplemente su tarjeta de video, su procesador, consumo de memoria RAM y ya Con esas tres cosas es más que suficiente También algo que deben de monitorizar y deben de estar bien atentos son todos los videos que estamos subiendo aquí al canal Porque estamos regalando 10 computadoras, así como las están escuchando Estamos regalando 10 computadoras de manera internacional Y lo único que tienen que hacer es ser seguidor nuestro y ver los videos de aquí del canal Les dejo el link aquí en la descripción para que vayan a participar inmediatamente y sepan cómo hacerlo, ¿vale? Ok, entonces, para monitorizar nosotros nos vamos a darle click a cada uno de los apartados que tenemos dentro del MC Afterburner Y le vamos a poner que se vean en pantalla Son estas dos cliqueditas que tenemos que dar, no sé cómo decirle Son estos dos apartados que tenemos que cliquear Y le podemos poner el nombre de nuestra tarjeta de video El nombre de nuestro procesador y demás para estar viendo O si no, lo dejamos ahí como bien stock y va a decir CPU, y va a decir GPU, y va a decir cosas muy básicas Muy bien, una vez que ya están monitorizando Nosotros podemos irnos arriba a Tuner Y podemos cambiar el tamaño del formato de la letra y todo esto Despapalle, colores, podemos modificar absolutamente todo para verlo mientras estamos en tiempo real ¿Y qué va a servir de esto? Darnos cuenta si se está sobrecalentando nuestra PC Nos está haciendo algo de cuello de botella Si ya no nos está dando los FPS Si algo está pasando Porque cuando monitorizamos podemos prevenir el que se dañe algún componente O darle mantenimiento también preventivo Gracias a que ya se está calentando demasiado Esto es algo clave Vámonos al punto número 2 Y ahora es no dejar que nuestra unidad de estado sólido se llene por completo ¿Por qué? Porque cuando nosotros instalamos Windows Que de hecho hablando de Windows Les recomiendo a VIA IPR CDK Esta página que vende licencias a muy bajo costo Para que active su Windows o su Office Les recomiendo pagar mediante Paypal o su tarjeta de crédito Para que sea inmediata su compra y 100% segura Si ya adquirieron su licencia Clic derecho al botón de inicio Después se van al sistema Dentro del sistema se van al apartado número de serie Activan su Windows completamente De por vida Gracias a VIA IPR CDK Entonces estamos hablando De que instalamos nosotros el sistema operativo En la unidad de estado sólido Y luego los programas Y luego instalamos absolutamente muchas cosas en ella Y no nos damos cuenta que de repente llega al 100% Aquí nosotros debemos de tener mucho cuidado Y debemos de comprender varios factores Que podrían llegar a dañar nuestra unidad de estado sólido El llevarla al 100% Va a hacer que baje el rendimiento Gracias a que los SSDs Tienden a experimentar una disminución en el rendimiento Cuando se llenan completamente Esto se debe a que el controlador del SSD Necesita encontrar bloques vacíos Para poder escribir datos Así como lo están escuchando Por lo tanto Se esfuerza todavía más De lo que normalmente se esforzaría Y se vuelve algo complicado También nosotros minimizamos La vida útil De nuestra unidad de estado sólido Ya que tienen una cantidad limitada De ciclos de escritura Y de borrado Y cuando ese está lleno Se aumenta la frecuencia de escritura En los bloques disponibles Y esto Pues hace Que también Empiece Obviamente A deteriorar La vida de nuestra unidad De estado sólido ¿Ok? Y también El manejo Del uso De la memoria Los SSDs Usan un área De sobreaprovisionamiento Que es un espacio reservado Que no está disponible Para el usuario Pero que el controlador del SSD Usa para mejorar el rendimiento Y el tiempo de vida Del dispositivo Y llenarlo al 100% Puede reducir la eficacia De este sobreaprovisionamiento Afectando negativamente El rendimiento Y la durabilidad Del SSD Por lo tanto Este segundo punto Es sumamente importante Y cuidar Que no lo llenemos Vámonos al tercer punto Y es algo de mantenimiento Pero básico Es un hábito Que podemos nosotros Hacer constantemente Y es con aire comprimido Simplemente pasarle Cada 3 meses Cada 4 meses A nuestra computadora Aire para sacarle Todo el polvo ¿Por qué hacer esto? Ojo Cuando lo vayan a hacer Detengan los ventiladores A donde van a aventar A aire comprimido Si está conectada A la computadora ¿Ok? Si está todo armado Detengan los ventiladores Y avienten aire comprimido Ya sea en su disipación líquida Porque el radiador Suele saturarse Y va a empezar a calentarse Más el procesador Gracias a que el disipador No va a poder hacer su trabajo Pero detengan los ventiladores Y le dan Denle a todo 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 Lo que ustedes vean O sea Simplemente quitando La puerta de nuestra computadora Van a Van a removerla Y van a darle completamente Esto va a ayudarnos A que no se llene de polvo Ya que el polvo Es el enemigo Número uno De los componentes electrónicos Por varios factores Pero el más importante Es que estos Luego tapan los conductos De refrigeración O sea Como el disipador Y todo esto Y puede sobrecalentar Después puede crear Hasta cortos circuitos En un caso Muy avanzado Así que mejor nosotros Con este buen hábito Podemos mantener bien Nuestra PC Vámonos ahora Al cuarto hábito Y es Quitar Del arranque De nuestro sistema operativo Programas O También nosotros Desinstalar Software Que luego ya no utilicemos Después de ciertos meses Este es un muy buen hábito Para que nuestra computadora Siempre vaya al 100% Vaya dándole caña sabrosa Al asunto Completamente Y que nunca Pues se sature De porquerías Nuestras PC Ok Nuestro sistema operativo ¿Cómo nosotros vamos a quitar Programas del arranque? Muy fácil Control Shift Suprimir Y una vez que están adentro Del administrador de tareas Vamos a buscar La pestaña Que dice Programas de arranque O programas de inicio Le damos click aquí Y cada programa Podemos nosotros simplemente Con darle click derecho Deshabilitarlo De que arranque con la PC Esto es una verdadera joyita Para que nosotros Dejemos sumamente limpio El arranque Y que no tarde muchísimo De repente en arrancar Esta PC Si no tenemos este hábito De repente podemos llenarla Llenarla Y luego decir ¿Le pasa a mi PC tío? ¿Por qué está tan lenta? ¿Por qué tarda dos horas En arrancar? Ahora Desinstalar programas También es un muy buen hábito Programas que tal vez Utilizaste hace 6 meses Hace 3 meses Y que ya no utilizas nada más Bórralo Simplemente está llenando espacio Simplemente te está quitando rendimiento Si es que este se arranca Junto con el sistema Simplemente está estorbando Así que nosotros Vamos a escribir Agregar O quitar programas En el inicio Y nos vamos a ir a buscar Cuáles ya no utilizamos Y fácil Los vamos a desinstalar Inmediatamente Una tarea muy fácil Una tarea muy sencilla Que nos va a ayudar A muchos Ahora vámonos con el quinto Y este es sumamente importante Que es No tener un No break O tener Un supresor De picos ¿Ok? Si nosotros Hacemos el hábito De tener algo de este estilo Es muy importante También algo muy importante Recuerden que estoy Empezando la segunda etapa De mi vida En las redes sociales Si esto me gusta También platicárselos Y por eso Estoy dando clases Para que ustedes puedan Hacerse influencers de PCs O influencers de tecnología En las redes sociales En TikTok En Instagram En YouTube En cualquier plataforma Que ustedes quieran Les estoy enseñando Cómo hacerlo Cómo conseguir patrocinios Cómo conseguir productos Todo para que sean rentables Siempre y cuando Pues sea de tecnología Y más de las PCs Y también les estoy enseñando Cómo abrir su propio negocio De computadoras Así es En mi mentoría Así es Mi mentoría dentro de Vortex Academy El link está ahí en la descripción Y es mi segunda etapa de vida Enseñarlos a monetizar Esta pasión tan hermosa Por la tecnología Y más de las PCs Ok Entonces estamos hablando De los no breaks Estamos hablando De los supresores de picos Son dos cosas diferentes El no breaks Lo conocemos nosotros Como esta batería Que tenemos conectada Para cuando se va la luz Y La computadora no se apague Esto es muy bueno Esto ayuda mucho A que no se dañen Los discos duros Oigan Bien Los discos duros No los sucedes Porque cuando se va la luz El disco duro Se interrumpe inmediatamente Cuando está trabajando Y podemos dañar El disco duro Podemos dañar sectores Podemos dañar el arranque De nuestra computadora Y muchas cosas Entonces es buen hábito Tener un no break Que no se apague inmediatamente Ese es muy buen hábito Pero es costoso Yo lo sé Entonces Si les cuesta un poquito de plata Si les cuesta un poquito de trabajo Conseguir esto Pues les recomiendo Los supresores de picos Que son Nosotros en México Le llamamos Los reguladores Es una buena Es un buen hábito Tener reguladores En nuestra PC Porque nos pueden salvar De cuando llegue Un pico de energía durísimo A nuestra casa De energía alterna Ok De corriente alterna Pues este Lo regule Para que no llegue Directamente a nuestra PC Yo lo sé Muchas de sus PCs Ya tienen buenas fuentes de poder Ya tienen esto integrado Como quien dice Pero realmente Es mejor Siempre tener Un respaldo Fuera de lo de la PC Entonces Los no breaks O las baterías Que nosotros podemos conseguir Invirtiéndole un poquito Nos ayudan a que no se lleguen A dañar Componentes internos De nuestra PC Y los supresores de picos Para que cuando haya Altas, bajas O lo que sea En este caso serían altas De corriente La respalde totalmente Ahí tenemos Los cinco hábitos señores Espero Les hayan encantado Si ustedes ya conocían Estos O tienen algún otro más Que puedan compartir Escríbanlo aquí Escríbanlo aquí Y recuerden que estamos subiendo Mucho contenido Aquí en el canal Y estamos regalando Diez computadoras A nivel internacional Y ya se fueron Dos computadoras Una se fue para Poza Rica Veracruz Y la otra Se fue hasta Colombia Así como lo escuchan Porque esto es internacional Entonces estamos regalando Estas diez computadoras Quedan ocho A este momento Que estoy haciendo el video Que tú puedes ser El ganador De una de ellas Servidor Proto estuvo aquí Los quiero mucho Y los veo en un próximo video ¡Gracias!